Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Fui a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde una voz sin escuchar ¿Qué expresión tiene tu rostro? Se refleja la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Es el Nazareno Que te da consejos buenos A ti no mires a quién Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Hazle bien a tus amigos Y ofrécele tu amistad Y verás que a ti lo malo Nunca se te acercará En cambio todo lo bueno Contigo siempre estará ¡Oyelo! El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Me dijo, me dijo Que hacía mucho bueno contigo Y mucho malo también me dijo El Nazareno me dijo El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Que siguen cantando Cositas lindas y bonitas Para ustedes Que son mis queridos amigos El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Dale pa'lante, 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 pa'lante Con un elefante Oye, ma'elo, no dejes que te cubren El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos El Nazareno me dijo El Nazareno me dijo El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos ¡Oyelo bien! Oye bien, mi amigo, oye El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Con un sorolo, con un lamerito Y cuñón voy Pa'lante, 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 pa'lante El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos El Nazareno me dijo El negrito lindo de poro, pa'lante El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos ¡Dile, Rigo! El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Que vive Cristo Negro de Portobelo ¡Oye bien, mi amigo, oye bien! El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos La iglesia de San Felipe de Portobelo No es del negrito que cargamos con celos El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos El Nazareno me dijo El Nazareno me dijo El Nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Pa'lante, 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 pa'lante Con un elefante Con un elefante Y no dejes que te tumbe en tu plate ¡Oye!